bueno bueno seguimos seguimos en este momento señores santiago este momento a mí me gusta mucho este segmento porque ciertamente entra un momento de pasión de mucho conflicto aquí tenemos a día y topo el de peluñe el líder el cual me asusté el pasado domingo la madrugada recibo una llamada diciéndome que un accidente viniendo de boca chica a santo domingo gracias a dios no pasó a mayores y varios heridos él y el primo él va a explicar la situación pero en verdad me asusté mucho qué bueno que estás aquí quiero que esto sea motivo de reflexión para todos los quien ve este vídeo y nos escucha a través de cacu 94.5 fm y es que es una epidemia los accidentes de tránsito en república dominicana especialmente los motoristas son quienes más están expuestos a morir en accidentes de tránsito están muriendo miles de personas en accidentes de tránsito ya sea por las condiciones de la carretera ya sean por la iluminación de la carretera ya sea por imprudencia responsabilidad que hay muchas imprudencias también entonces vamos a cuidarnos señores vamos a tratar de si vamos a andar en carretera el pasito tratar de ser prudentes de cuidar al prójimo de cuidarse a uno mismo porque no queremos más luto por 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 carretera señores por favor por favor que fue lo que pasó realmente cuéntanos imagínate nosotros eh bogachica rumbo a la capital es una patana yo no voy a saber la verdad yo estaba durmiendo pero sí con el poseo me di cuenta que el primo mío se jamaquió porque esa patana una pista oscura lamentablemente que yo no sé por qué una pista tan linda y no tienen que que sea no no tienen iluminación por ahí por el este por dónde fue por dónde fue dónde fue dónde fue dónde fue camino nosotros estábamos en andrés boca chica primero estábamos en en dónde vaqueroa eso me olvido el nombre ahí en san pedro perdón se me fue la guagua en san pedro y ahí cuando terminamos un cumpleaños me hicieron una invitación para una de nuestras fans de un niño y algo así yo fui a cumplir tú entiendes y de ahí me tiran en la pro está en san pedro por aquí pasamos cuando veneno de regreso para la capital no sé si fue que él el mapa no perdió porque yo doble normal pero estábamos para atrás no devolvimos para atrás entendiste por eso fue el choque de que que fue en san pedro yo como en san pedro yo estoy en andrés boca chica san pedro está atrás parece que el mapa no perdió y yo me dormí con el mapa no se creó fue bueno la idea fue que el primo mío una patana le pasó muy ser que él perdió el equilibrio andaba en un carro de una rencar que se anunció con nosotros va a ser rencar gracias por los tratos y no yo me di cuenta yo abrí los ojos yo estaba dando vueltas en el aire hermano yo experiencia y gracias al señor que nos cuidó salimos bien como la una de la mañana algo así como la una de la mañana entonces no sólo no sólo el carro en una baja que era muy difícil desde danos de con la gente de que ve el accidente nosotros cuando yo desperté porque a mí mi primo me despertó todo por todo por sal porque ya estaba cogiendo fuego o sea el motor sabe cuando los carros se voltean la gasolina y la mezcla bota humo el caliente que fue dio que gasolina si hubiese sido desplotado eso con todo entonces cuando me rompió un vidrio salió me sacó a la mala y después que yo volví en sí porque yo salí de todo pues yo mismo no estaba porque yo me desmayé o sea fue algo entonces yo cojo mi celular empiezo señores llamar el 911 me cogen la llamada pero que ese sistema de 911 deberán actualizado como usted después que usted toma un accidente que gracias señor usted puede hablar y puede hacer una llamada que hay gente que quedan desbaratados que es difícil usted no sabe dónde fue el accidente que fue camino aquí para la capital donde donde la idea que duramos hora y media una pregunta el 911 está por ahí disponible en esa área hay que también investigar pero los hospitales que están cerca un ejemplo porque no es que ellos van a tener la pista yo lo que quiero que ese sistema de 911 porque cómo trabaja la gente de narcotráfico que un capo hace un negocio y detectan por el número donde está y le caen allá mismo el 911 debería tener ese sistema que si el hombre se accidentó un rastreo tú llamate y te desmayate de nuevo llamando yo sabe dónde está el accidente a lo bueno aquí te entra al sitio debería debería ese es su yo primera vez que usé ese sistema primera vez en mi vida entonces no llegaron o llegaron llegaron Nelson López que gracias a Nelson López llegó primero que el 911 fue a la última persona que me llamó la suerte es señores las redes sociales es lo último si yo no subo su video no sé qué va a pasar con nosotros a veces yo tengo un cargador de mano tú entiendes y eso yo lo conecté porque yo uno queda medio loco es una frustración grande y nadie te puede ver salimos para que la gente y cómo una gente se va a parar y el teléfono entonces o sea yo lo admito me dormí verdad pero me pero tú no estabas guiando no guiando estaba el chofer mío el primo mío tú entiendes tú entiendes que yo le di porque yo estaba mi vaina entonces a él se le pegó una patana y eso fue lo que pasó a mí ¿qué te digo? me ha pasado eso en el sentido de que en un momento he forzado la jugada y por ejemplo estuve en Santiago una vez las últimas veces que fui a Santiago y no me quedé vine para atrás y uno me dice de nada se duerme claro claro yo en una me tuve que parar a la derecha Sandy y he hecho un sueño yo lo que tenía era la ubicación porque nos perdimos el lío vino fue después que yo me di cuenta que estaba perdido vean que nos lo tomamos mal entonces ¿cuál es el aprendizaje de esta situación que tú puedes transmitir al público? el aprendizaje el público no a las autoridades a las autoridades porque el accidente no fue de que porque nosotros de que de que de que tú me entiendes el accidente fue una patana que nos cruzó a todas tú entiendes yo no yo te estoy hablando la verdad ya yo estaba tú entiendes estaba estaba dormido o sea yo me llegué a dormir porque el suelo se resiona pero mi primo no estaba durmiendo entonces cuando yo vi así fue cuando hizo el celaje tú entiendes ¿qué pasó? por ahí mismo nos metimos porque te estoy hablando de una pista que no tiene nada que te agarre el choco choco el carro ahí se quedó no no nos fuimos para abajo y el carro dio un lote de vuelta el carro dio demasiado vuelta entonces la autoridad y con lo mejor mi queja es para el 9-11 muy bien estamos actualizados pero deberían en la carretera porque tú no puedes recibir 10 llamadas de la persona que te va a recatar diciendo que tú estás yo te digo a ti y el carro lo único que yo le digo a la muchacha que me llamo le digo yo tú tienes un whatsapp personal me dice que sí pero que está prohibido hermana ¿cómo que está prohibido? yo le voy a mandar a mi ubicación donde yo estoy porque me quedan dos puntos de carga y me voy a descargar y estamos aquí tirados en la pista o sea a la orilla porque el carro está para allá y la tipa lo que me dice es que ella no que está prohibido usar el whatsapp y yo entonces tú no me quieres ayudar porque si estoy pidiendo ayuda te estoy diciendo que tengo dos puntos de carga y no sé dónde estoy porque hay gente que choca que de un lote de vuelta y va a decir yo estoy aquí en la calle aquí en AF claro claro es difícil coja en su whatsapp personal mi ubicación y se la da una patrulla a una gente porque todos los de 9-11 tienen un whatsapp personal claro y tú puedes ayudar a la gente así no que está prohibido porque eso lo prohíbe entonces el 9-11 es un sistema muy duro pero tienen que cambiar eso porque una gente tienen que añadirle eso tienen que añadirle obligado obligado donde el que chocó que está inconsciente que coge el celular a la mala a buen tiempo que coge el celular a la mala esa ubicación porque una gente que me pide ayuda a mí yo violo si es para ayudar a una gente yo violo ese pato ven dame tu número soy yo la muchacha que te atendió la patrulla quien tiene whatsapp de la patrulla ahí que lo andan buscando no aparece el accidentado mira esa es la ubicación donde él está porque Nelson López llegó donde yo estaba por una ubicación que sabía yo donde yo estaba entonces el 9-11 tiene digo yo le hacemos un llamado al 9-11 al gobierno a los que están encargados de eso que tienen que actualizar ese sistema un operador si una gente que tuvo un accidente déjenle usar su whatsapp para que recaten a una persona que necesita en Estados Unidos está eso si de una vez de una vez a ti te va a matar una gente en un apartamento llame al 9-11 si el tipo te pagó el teléfono y ellos cogen la ubicación y van y te ayudan aquí lamentablemente más fácil llegan los atracadores primero que el 9-11 ellos pueden pasar si te daban claro a mí me llegan como la gente me llegan como cinco motores separado donde yo estaba el líder yo bueno ahí me salvé tú entiendes que ya me conocía pero esa experiencia es una experiencia demasiado mala y nada eso fue todo lo que pasó estoy mirando un caso estoy mirando un caso sobre restituyo señores yo lo que hace un llamado a restituyo restituyo se le ve con una persona como seria aunque han pasado un par de cosas negativas restituyo tiene más cosas negativas que positivas recuerden tanto así el primer cosa mala que hizo restituyo fue un problema que tuvo con esta gente con los bombones y los alofos que hizo una buena falsificación no sé en qué quedó ese caso ¿te entiendes? pero te estoy haciendo a recordar restituyo énfasis le hace una demanda a restituyo restituyo nunca le hizo caso a énfasis restituyo va a viajar y lo devuelven porque tiene un impedimento de salida y aparte de eso tiene un caso señores énfasis ganó el caso de restituyo énfasis ganó el caso restituyo tuvo que darle una moña le está dando a énfasis ¿cuánto le llamo una moña? sobrepasan los 5 millones de pesos ¿qué? esa es la información que tiene ¿incluso cuánto? restituyo se lo está dando es un acuerdo que se hizo con la fiscalía restituyo ustedes vieron cuando el fácil lo sometió que él subió yo soy rico ¿qué te lo otro? aquí hay un sistema señores atención a aquello que venden vivo que la gente se lo roba aquí hay un sistema porque a veces uno no sabe lo que tiene nuestro país aquí hay un sistema que usted va y a todo aquel que le coja un contenido o le haga algo esa persona está en el dicaño creo le revisan todo y usted puede demandar a cualquier persona ustedes saben que hay un relajo con la música cualquier persona vende un disco tuyo al nombre de yo como que es tuyo esa obra la vende y cobra cuando tú te vienes a dar cuenta esa gente son esa gente son millonarios cobrando lo tuyo ese fue el caso eso fue lo que hizo énfasis él fue puso su querella retitullo creía que se no iba a proceder y se confió y se confió el primer la primera la primera bufetada era que don retitullo no podía salir del país se lo chupó se lo daba bien fácil señores tuvo que llegar a un acuerdo obligatoriamente tuvo que devolverle todo su canal toda su música que él vendía según las informaciones sobrepasan los 5 millones de pesos la información que yo tengo que le tuvo que devolver retitullo le está devolviendo a énfasis vía acuerdo de pago la información que tengo que retitullo está en miseria o sea ya tú me entiendes porque tuvo que pagar ese dinero para poder liberarse porque lamentablemente la justicia en contra de él falló el abogado estuvo ahí se lo dieron los abogados no sé hay problemas señores el último pago creo que fue a mitad de mes tuvo que entregarle unos 250 mil pesos esa es la historia según mi fuente que yo tengo fuente precisa ¿se buscó énfasis? sí con razón regalata se estoy diciendo se buscó una moña con retitullo entonces veo el caso de bullying el caso de bullying yo he hablado con retitullo porque la zarandela una vez en diciembre que la cogió porque yo lo que pasa esto te meten en uno variado sin permiso tuyo pero hay muchos que se están haciendo de dinero con el trabajo de algunos artistas que no están actualizados que no están registrados y cogen la pieza y la venden ellos primero venden y después te negocian para ellos tener una prueba de que están negociando contigo entonces yo le doy un consejo a retitullo que ya está bueno de cosas negativas señor quizá usted escuchó ahorita un comentario de ustedes donde usted lee un contrato si hay un contrato firmado y bullying lamentablemente es un problema de bullying quizá en este caso él pueda tener razón pero retitullo tiene que tratar de no tener tantas cosas negativas hay un caso conmigo que yo no sé cuánto él me debe no sé porque nunca de que la vaina me va a fatura no le digas lo que hizo 1500 oye puede ser 500 dame 1500 pesos porque ahí es que vienen los problemas porque si usted está vendiendo una vaina de una gente y vendió 800 pesos 600 pesos de los 500 que le toque a esa persona dame una cuenta que también justifique mira mira lo ahí entonces usted que se vende millonario en las redes sociales que usted es el más cotizado esos símbolos negativos en el mismo género le van a hacer daño que anda en vaina aunque a veces haciendo lío a 20 años haciendo bulto queriendo ser artistas retitullo tú no eres artista retitullo quieren ser artistas y tú lo ves que quieren un Casa Blanca parte 3 que quieren ser artistas quieren brillar la mala volumen 4 entonces retitullo tiene que tratar tengo muchas quejas en contra de retitullo de Carlos Montesquieu dentro de gente que retitullo supuestamente le ha hecho daño porque hay gente que tú te quieres delegar de ello y mejor te dañan el canal usted sabe cuando una mujer no quiere con usted que hay marios que gritan y todo así mismo le hacen hay gente de la plataforma que manejan que cuando dices mira no voy a seguir contigo te borran el canal te hacen una maldad porque no quieren que tú le des vida a otro todo aquel que tiene plataforma le voy a dar un consejo sean claros con sus clientes si el cliente quiere ver cuánto dejó un mes no importa que dejó 200 que él lo vea porque ese formato que tienen estos tigres no que tú no puedes ver lo que tú generaste eso es robo eso es robo claro eso es robo entonces usted lo que tiene que hacer si en su computadora nada más que se ve usted llama al cliente y mira míralo ahí tú generaste 200 pesos me toca a mí mi parte y a tú y a tu a mí no me mande fotos porque hay muchos photoshows tú entiendes hay muchos photoshows en los photoshows tú pones de más y pones de menos tú ganas tú ganas y tú ganas entonces retituyo tiene que actualizarse eso dice que yo tengo mi abogado fermín fulano de tal los abogados le gusta pelear caso para yo buscar dinero usted tiene que quedar claro con su clientera puede ser un tigre vuelvo y repito que dé 200 pesos mensual enséñele su reporte enséñele su reporte porque hay artista como el caso de bullying según ese contrato que ahorita que yo lo escuché es algo como yo le digo usted artista desesperado firmó sin leer y usted tiene problema ahora aunque usted tenga enséñele su vaina bullying mire usted está reportando son 200 pesos la gente no tiene usted dame mi 100 en mi 170 y coge tu 30 eso es lo que hay que hacer porque no hay que tener problemas entonces yo creo que retituyo tiene que poner los pies sobre la tierra y tiene y tiene que manejarse mejor y yo le hago un llamado a todo aquello porque ahora todo el mundo va a hacer plataformas señores hay un lote gente por ahí que ya tienen plataformas que representan gente esa es otra tienen que tener mucho cuidado los nuevos talentos que hay hay unos ladrones que dicen que ellos te representan que ellos tienen ni como cobrarte tigre que no tienen ni para desayunarse así mismo no tienen ni para desayunarse ni que para ser empresario ni que de las redes sociales ahora yo creo que uno de los primeros fue Tocicro que hizo eso si claro uno de los primeros fue Tocicro me recuerdo yo una vez y me dijo yo hago esto y esto ahora todo el mundo representa vende tiene asociaciones con empresas gente que no tienen dos seguidores en Instagram y tú lo vayas vendiéndole views al que tiene un millón de seguidores yo no entiendo como eso porque si usted usted vende vende canal de YouTube vende contenido usted tiene que tener una plataforma para hacer que ese canal coja más views tú te vas a pegar conmigo tú no eres ni que tú me vas a representar a mí de lo mismo mío tú vas a ganar que al final lo cogen con Dios y como quiera te venden usted busca en YouTube cualquier disco nuevo y tú lo ves toda la página lo tienen arriba cobrando yo mismo tú pones DJ Topo en YouTube y aparece mi página cobrando mi contenido como yo ahora mismo no vivo de YouTube que vuelvo para YouTube ahí vamos a hablar tú entiendes porque hay gente que son abusadores y venden hasta anuncios con tu contenido tuyo venden anuncios señores entonces todo aquel que quiera hacerse de dinero que hacerse rico que se meta artisticante y cobre contenido de ellos que salga para acá porque ya con lo que está pasando todos los artistas ahora se van a actualizar y nadie va a tirar un tema hasta que no esté registrado hasta que no esté bien puesto porque son unos ladrones que tenemos lamentablemente gente que lamentablemente quieren sacarle el provecho a lo que tú haces a tu figura le quieren sacar provecho con los cuartos que hay en la música que así es eso es así pero nada ojalá que restituyo ojalá que restituyo cambie esa formalidad que él tiene y le dé la cara cuando lo necesite él es lo que tiene que coger su computadora y donde bullying y decirle bullying mire usted tiene esto de ganancia yo no le estoy robando eso no se puede y no decir vaina que cada tiempo que él le vaya a pagar ven que te tengo que pagar ven a la oficina le abre su ratón mírelo ahí hace algo él dijo que lo hacía así él dijo que los reportes se hacían lo que pasa señores que hay reportes que la gente te lo está mandando por celular y usted sabe que hay una vida llamada photoshop yo te pongo a ti que un video si yo quiero tenga tantos millones de views en un photoshop loco y mira tiene 10 millones claro pero esos son trucos así mismo es de ganancia restituyo no puede decir que no se puede ver lo que entró lo que generó y como tú me pagas como tú lo sabes como tú sabes lo que tú estás ganando entonces restituyo él le decía que es cara equitiempo entonces lamentablemente lamentablemente por más que usted sea más serio si usted porque puede ser también que a él le roben a restituyo la empresa que le paga a él entonces es una cadena bullying tiene que decir usted un ladrón restituyo restituyo dice el tipo usted es un ladrón porque por usted me está diciendo ladrón y ya y quedamos todos amigos entonces se ofenden que mi abogado no es abogado es que si usted no me dice a mí cuánto yo he generado porque si yo estoy con usted porque le tengo confianza usted tiene que darme un sistema que yo entre a ver lo que deja mi canal porque si no usted me está robando a mí por ley a mí no vengan a mí y digan que yo Washington no usted me está robando por ley porque yo no tengo acceso a lo que yo me he ganado es un año en tres meses no que te pagamos cada tres meses pero tenemos nueve meses y tú no me das un chele por eso que la mayoría de los que están pegando con YouTube usted lo ve que tienen cadena de oro y de todo y están parados y no son figuras ¿por qué? porque ya y todo aquí se sabe señores todo aquí se sabe en la tierra usted puede engañar a una gente y a los 20 años esa persona sabe que usted lo estafó que usted lo usó ¿eh? para que lo sea entonces lo más malo lo más bueno es que tiene su mente limpia restituyo yo creo en restituyo yo también yo creo que se lee con un hombre serio pero la forma como le está haciendo me dejan que yo piense otra cosa así que restituyo ponte para lo tuyo porque recuérdate los rumores cuando la gente es joven son demasiado malos ahora cuando tú te apagas ya tú eres viejo tú dejas que todo el mundo hable oye si no no va a tener recomendaciones para trabajar con otra empresa no tengo ni oración para él ni nada tengo una oración para el 9-11 ¿para el 9-11? sí sí porque yo estoy quillao con el 9-11 bueno vamos a ver el 9-11 entonces yo estoy quillao con el 9-11 vamos ya viene oración vamos vamos a orar por el 9-11 que hay cosas que tiene que cambiar más fácil te recatan los ladrones porque la ambulancia todo está andañada atención Danilo por Dios más ambulancia por amor de Dios por República Dominicana el mejor país pero con el político lo va a destruir Amén